Oye, esto era lo que faltaba Oh-eh-oh, oh-eh-ah, prepárenla así, la vamos a empezar Oh-eh-oh, oh-eh-ah, prepárenla así, la vamos a empezar Shake your body, baby, muevelo like this 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 Baby, you go like this, como mueve la cintura Yo me pongo crazy, sube mi temperatura Dueve tu cuerpo así, muevelo mami así Que esta noche, my girl, nos vamos hasta el fin Dueve tu cuerpo así, muevelo mami así Que esta noche, my girl, nos vamos hasta el fin Pa'lante y pa' atrás, mueve mami la cintura Pa'lante y pa' atrás, mueve mami la cintura Ven, sacude esa cadera, pero bien sensual De lado a lado, de lado a lado Así, 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 mamacita así Y que suene la palma, y que suene de nuevo Pa'lante y pa' atrás, mueve mami la cintura Pa'lante y pa' atrás, mueve mami la cintura Ven, sacude esa cadera, pero bien sensual De lado a lado, de lado a lado Así, 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 mamacita, así Y que suene las palmas, pero que suene en el nuevo Shake your booty, baby, muevelo like this 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 Baby, you go on like this, como mueve la cintura Yo me pongo crazy, sube mi temperatura Hueve tu cuerpo así, muevelo mami así Que esta noche, my girl, nos vamos hasta el fin Hueve tu cuerpo así, muevelo mami así Que esta noche, my girl, nos vamos hasta el fin Oh, eh, oh, oh, yeah Preparen la cinta, vamos a empezar Oh, eh, oh, oh, yeah Preparen la cinta, vamos a empezar ¡Latinoamérica! Shake your booty, baby, mueve low like this. 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 ¿Estás listo? Palantina atrás, mueve mami la cintura, palantina atrás, mueve mami la cintura. Ven sacude esa cadera pero bien sensual. De lado a lado, de lado a lado, así, 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 mamacita, así. Y que suenen las palmas, y que suenen de nuevo. Palantina atrás, mueve mami la cintura, palantina atrás, mueve mami la cintura. Ven sacude esa cadera pero bien sensual. De lado a lado, de lado a lado, así, 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 mamacita, así. Y que suenen las palmas, pero que suenen de nuevo.